Es el mismo boquete que cogimos otra vez. ¿Verdad que sí? Ese fue el del video. Acabo de prender el live y acabamos de coger el mismo boquete que cogimos la otra vez que estaba grabando yo. Pongo el cinturón para que esto de suena. Pongo el cinturón porque yo soy obediente. Yo me lavo los dientes. Pongo el cinturón porque soy obediente. Yo me lavo los dientes. Canta, canta conmigo improvisando. Yo me pongo el cinturón porque soy obediente. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Si esta gente me critica, me critica a toda esta gente porque me lavo los dientes. ¡Y a rayos! Esa es una canción ahí. Si esta gente me critica, me critica a toda esta gente porque me lavo los dientes. Digo, esta es la boca sucia. ¡Ay! Empecé el concepto. Estamos desarrollando un concepto aquí. Porque esta es la boca sucia, ¿me entiendes? Ellos hablan siempre de cosas malas. Hablan siempre malos, hablan maldiciones, hablan chismes. Esta es la boca sucia, no se lavan los dientes. Exactamente. Yo me pongo el cinturón porque soy obediente. Ellos no se lavan los dientes. No, no, no. Después le damos el like para atrás y lo escuchamos. Voy a meterlo en el wey de Jesús. El wey de Jesús ahí para que suena más cristiana. Este... Mi gente, ¿cómo están? Voy a poner la música. Voy a poner la música aquí a correr. Bendito sea el hijo. Sí, po. Tú te vas a quedar primero, ¿verdad? ¿Tú te quedas? Sí. Bueno, vamos a quedar primero. Pues para que estén antes para acá. Porque tú te vas a quedar el camino tan largo, brother. A ver, bien. No, no, no. El camino tan largo, sí, po. Y... Gasolina. A Dios no le gusta el desperdicio. Este... El desperdicio de tiempo. El desperdicio de gasolina. El desperdicio de comida. El desperdicio de todo. A Dios no le gusta el desperdicio. Una enseñanza ahí. No desperdicio en nada, ¿siervo? Ese el bombillo. Ia, radio. Ese el bombillo. Ese el bombillo. Pero... Me da el cafetán mía. Me da el cafetán mía para promocionarla. Good Demon aquí. A ver, lo hice. Good Demon. Vamos a hacer live con los fanáticos Vamos a hacer live con los fanáticos Es duro entrevistar a los fanáticos Siervo trucho, luche usted que yo lucho Escúcheme usted que yo lo escucho Está frisando, la señal está mala, siervo Tu señal está mala, siervito, adiós De Chile Ah, está chido Dímelo, manín ¿Cuándo vas a sacar música secular? ¡Nunca! Estamos locos por escuchar música suya ¡Nunca! Tú no vas a ver Tú no vas a ver este brillo ¿Tú crees que voy a perder este brillo por música secular? ¿Tú estás loco, siervo? No, pero pues ¿No te vas a usar por el diablo? Este es el don que yo leí yo No, pues mi don yo lo voy a usar para Jesús Yo voy a cantar para Jesús Como tú quieras No vengas a tentarme, siervo No vengas a tentarme, siervo No vengas a tentarme, siervo Adiós El hombre carnal El hombre es la carne No diciendo las cosas del espíritu No entiende las cosas de Dios ¿Qué se puede hacer con él? Pues ponerlo en su sitio Ponerlo en su sitio para que no sea atrevido No es que yo tengo una vida tan linda Un camino tan bello con el Señor Jesús Tú me vas a decir a mí que yo vuelva a la mala vida que yo tenía Donde yo sufría Tú lo que quieres es el mal para mí Tú eres el diablo, papi Vamos a ver otro más aquí Cómo lo siervo Cómo lo siervo habla Es la que hay, fanático ¿Qué es la que hay? ¿Dónde tú eres? De aquí de Blanco, Ohio, en la casa. San Germán, Puerto Rico. Ohio, Ohio, Ohio. ¿Hace cuánto vives allá, Siervo? Papi, dos años. Acabé de salir de preso, gracias a Dios. Hace tres meses, tirando echar pa'lante, tú sabes. Es la mía. ¿O qué? ¿Estás trabajando allá? Estoy buscando ahora. Me fui de un trabajo ahí porque me pongo en el palcundeo, pero estamos en esa. Oye, mira, yo voy a hacer una oración aquí para que Dios te ayude. Muchas gracias. Vamos a hacerla. Amén, por eso. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Rey del Cielo, Señor del Mundo, Padre de todos, Misericordioso, Padre Santo, Dios Eterno. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor. Gracias porque estamos sanos, Señor. Gracias porque todavía tenemos la oportunidad y la esperanza de compartir el cielo contigo, Jesucristo. Gracias porque moriste por nosotros. Y gracias a ti podemos brillar. Gracias a ti tenemos tu luz. Gracias a ese sacrificio tenemos tu luz, Padre Santo. Señor, quiero presentarte en este momento a mi hermano aquí, conectado, presente en este momento, Señor. Quiero que toque su vida, Padre Santo. Líbralo, Señor. Líbralo de todo plan del enemigo, Padre Santo. Fortalécenos en la fe. Despierta en el temor por tu palabra, Señor. Despierta en el temor por tus cosas, Señor. Despierta en la curiosidad por tu palabra, Señor. Despierta en la curiosidad por todas las cosas tuyas, Jehová. Por favor, salva su alma, Dios mío. Consíguelo un trabajo, Padre Santo. Un trabajo honrado. Un trabajo honrado que él pueda mantenerse, Dios mío, Padre Santo. Únalo con su familia, Señor. Arregla sus lazos familiares. Si hay algún lazo familiar que esté roto, Padre Santo. Dios maravilloso. Rey de gloria. Cuídate mucho, Señor. Muchas gracias. Mi nombre es Cri. Yo estoy en día, Cri. A ver. Wow. Sentí esa oración, varón. Sentí esa oración, varón. Yo oraría por muchos de ellos, pero de hecho es que cada oración es cansosa. Los veo, mi gente. Dios los bendiga. Que tengan una noche saludable. Gracias. Gracias.